Despiertos Despiertos Solo en mi habitación Anhelo tenerte a mi lado No debe ser así, pero da igual Mi alma la tengo en pedazos No puedes romper lo que roto está Ven, te reto a intentar Vuelve ya Y bésame una vez más Sé que hay cosas por arreglar Una herida que tienes por sanar y cuidar Te regalo mi vida entera para ti Al fin de cuentas no tengo nada por qué vivir Si no es por ti El grano es frío en mi habitación Venda la luz al sol Y no No me pidas que me aleje Amar Sabes que me encanta verte sonreír Pero si sonríes lejos de mi Yo me quedaré aquí 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 Solo en mi habitación Anhelo tenerte en mis brazos Gracias por ver el video